Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El sábado de la semana 33 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 20 versículo del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos, como los saduceos niegan la resolución de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos era esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora cuestionan a Jesús los aduceos, el partido de la aristocracia sergotal. Se diferencian de los fariseos, porque entre otras cosas niegan la resurrección de los muertos. Eran liberales en algunos aspectos sociales, eran conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otros. Por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento, sólo aceptaban los libros del Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de los ángeles y los demonios, y tampoco en la resurrección. Para ridiculizar la fe en la resurrección, le presentaron a Jesús un caso hipotético, basado en una norma del Antiguo Testamento, la Ley del Liberato, que ordena que si un hombre muere sin hijos, la viuda debe casarse con el cuñado, para conservar el nombre del difunto y darle descendencia. Si cumpliendo esta ley, una mujer se casa en forma sucesiva, con varios de los hermanos de su esposo difunto, en la resurrección de los muertos, ¿cuál de ellos será esposa? Le preguntan a Jesús. La respuesta de Jesús hace ver, en primer lugar, que el matrimonio es una realidad temporal, natural y necesaria para la prolongación de la especie. En segundo lugar, en la resurrección ya no habrá necesidad de una serie de cosas que eran necesarias al ser humano, ya que la resurrección no es la simple prolongación de esta vida, con sus necesidades y deficiencias, sino en un estado de vida absolutamente pleno, donde ya no habrá necesidad de satisfacer. En tercer lugar, Jesús prueba con la escritura que Dios es un Dios de vivos, pues la vida después de la muerte física, Dios sigue siendo fiel aún después de la muerte de cada persona. Por eso es ahora y siempre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por esto los patriarcas viven, y que por lo tanto la vocación de todo hombre y mujer es llegar a compartir esa vida plena con Dios. Nosotros creemos que Jesús resucitó y está gloriosamente en el cielo, y que de la misma manera resucitaremos también nosotros, pero para poder participar de esta realidad maravillosa debemos ser considerados dignos. Habrá al final un juicio, y que en este juicio se definirá nuestra eternidad, algunos resucitarán para la vida eterna, y otros para la muerte eterna, para los sufrimientos y la frustración total. Es pues necesario que en este tiempo demos una revisada a nuestra vida moral, para ver si somos dignos de esta vida. Si no, pues no la pienses más. Arrepiéntete de tus pecados y busca hacer una buena confesión sacramental, pues no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre regresará. Vivamos pues en paz y en gracia. Que el Señor los bendiga. Que el Señor te guardan con sus preceptos, lo busca de todo corazón. Palabra de la vida, contigo en mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.